Hola chicos hermosos y únicos, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo van esos preparativos para despedir este año y para recibir el próximo? También me gustaría saber, ¿cómo les fue con el regalo de la semana pasada? No he visto las fotos todavía. Bueno, no olviden colocarlas y etiquetarme en Instagram, que aquí les dejo abajo, para que nos puedan etiquetar. Bueno, seguimos con los regalos. Les cuento, para la próxima semana les estaré anunciando, vamos a hacer una reunión por Zoom, porque me gustaría acercarme un poco más a ustedes, conocerlos un poquito más. Esa fecha va a ser para el martes 28 de diciembre, 2 de la tarde, hora de Venezuela. Más que todo, lo que quiero con eso es que nos conozcamos un poquito más. Pero para eso también deben registrarse en el link que les va a aparecer aquí abajo, ¿ok? Deben estar registrados para poder entrar ese día a la reunión. Aquí ustedes podrán preguntar, bueno, de hecho en la reunión se va a llamar Pregúntale a Piedra. Aquí pueden preguntarme todo lo que ustedes quieran, tanto a nivel personal, como a nivel de costura, como inquietudes que ustedes tengan. Allí las vamos a resolver. Vamos a hacer una sesión más o menos como de una hora, hora y cuarta, hora y veinte. Eso depende también de la cantidad de personas y las preguntas que ustedes tengan para que yo les responda. Bueno, y para comenzar el año 2022 con el pie derecho. Además, en esta reunión les voy a anunciar otro regalo que viene por allí. Así que no se lo pierdan, chicos. Para las personas que no me conocen, soy la profesora Piedra Peña, con más de cuarenta años en este ramo, en este hermoso arte del corte y la confección. Tenemos ya más de diez mil egresados alrededor de todo este tiempo, donde hemos graduado a muchas personas con muchos emprendimientos y con sus negocios propios. Cosa que me enorgullece muchísimo. En la clase de hoy les voy a explicar cómo se hacen los espaguetis. Ustedes dirán espaguetis en costura. Sí, espaguetis. Les voy a hablar de qué se trata. Los espaguetis son unas tiras que nosotros preparamos y que tienen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en este vestido, ustedes tienen aquí unas presillas. No sé si se alcanza a ver bien allí. Con estos espaguetis es que hacemos estas presillas. ¿Sí? Por ejemplo, en esta otra blusa también tenemos presillas. ¿Sí? Y, por ejemplo, en esta otra, tenemos el mismo espagueti, pero en forma de tiras. Estas blusas que yo les estoy mostrando aquí son parte del curso básico de monastería, básico y avanzado, que tenemos de forma presencial y online. Así que no se lo pierdan, chicos, porque esto es muy importante en la postura. Son bases también para cuando ustedes quieran ya realizar trajes de alta postura, trajes de mayor envergadura, donde se necesita más delicadeza y tener más agilidad y más conocimiento sobre este tema. Así que, chicos, vamos a confeccionar tus sueños y hoy con espaguetis. ¿Qué les parece? Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de realizar estas tiras tipo espagueti es que debemos tener preparadas unas tiras cortadas al sesgo, como esta que yo tengo aquí. Yo tengo una tira aquí de tres y medio centímetros. Sí, claro, eso va a depender también del ancho que yo quiera mi tira. Esta la estoy cortando de tres y medio, pero obviamente esto va a quedar mucho más pequeño. Yo aquí puedo sacar varios anchos de espagueti. ¿Cómo hacemos esto? Una vez que tenga la tira preparada, vamos a alar el hilo, las dos hebras de hilo, de manera que me cubra este espacio que voy a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner mi dedito aquí, voy a hacer un acercamiento para que se vea el procedimiento bien clarito. Entonces, colocamos aquí, pongo mi dedito aquí, lo pongo en el centro y luego voy a doblar. Voy a doblar la tira a la mitad. Así, de esta forma. A la mitad. Teniendo en cuenta que no me vaya a quedar rodado, sino que quede justo pegadito el hilo del doblez de la tira. ¿Correcto? Es decir, no la voy a pisar con la aguja. No la debo pisar. Me debe quedar suelta. Aquí yo voy a determinar el ancho de mi tira. ¿De qué ancho quiero mi espagueti? Aquí, por ejemplo, yo lo voy a hacer de 4 milímetros. ¿Sí? De 4 milímetros. O del ancho del pie, como ustedes prefieran. Eso depende del ancho que ustedes quieran, pero lo pueden hacer de diferentes anchos. Yo lo voy a poner ras con ras con el ancho del pie. Es decir, que me va a quedar de 0.7, pero si la quiero más chiquita, pues también la puedo hacer más pequeña. Entonces, comienzo aquí rematando. Costura recta. Rematamos. Y una vez que ya yo tenga rematado, ya puedo sacar mi dedito de aquí. Voy a colocar el hilo en el centro. Sigo doblando y voy a mantener el margen que traigo aquí. El doblez lo tengo hacia este lado. ¿Correcto? Y vamos a coser. Bien parejito. Ese es el truco. Que quede bien parejita esa tira. ¿De qué largo debe ser esa tira? Bueno, de la cantidad de presillas o el largo del espagueti que yo lo quiera, porque yo lo puedo utilizar para unas tiras en un vestido, por ejemplo, o lo puedo utilizar para hacer presillas. Lo importante es que halen un poquito el hilo para que él quede pegadito de este lado. Nunca debo cortar la tira de la medida que necesito las presillas. Las presillas las corto después que ya está el tejido. Entonces, ya llegamos aquí al final. Remato nuevamente. ¿Cuál hilo es el que voy a cortar? Con el que cosí. Este. El que traigo por dentro es este. Ahora viene el proceso de voltear esta tira. Aquí. Hay que tener muy en cuenta que el margen de costura que me quede sea igual al ancho que yo quiero mi espagueti. En este caso, está más grande. Entonces, yo debo recortar ese excedente para que me quede de la misma medida. El margen de costura me debe quedar de la misma medida. Por eso les digo también que esta tira me puede servir para varios anchos. ¿Sí? Incluso yo la puedo hacer de un centímetro y me va a quedar perfecta sin tener que recortarle. O, en su defecto, la puedo hacer también más pequeña y en ese caso pues tengo que recortar un poquito más. Ok. Entonces, ya tenemos aquí cortada. Alamos un poquito el hilo que tengo aquí, por donde empecé. Vamos a alarlo un poquito para poder recortar también esta punta. Porque esta punta no va a dejar que esto voltee como debe voltear. Entonces, vamos a recortar este sobrantico. Incluso le podemos recortar aquí un poco también para que sea más fácil darle la vuelta. Una vez que ya lo tengo aquí, entonces vamos a introducir aquí. Al principio es un poquito complicado, pero una vez que ya él pasa por aquí, ya lo demás pasa completo sin problema. Entonces, un dato bien importante aquí, chicos, y es que esta costura debe pasar abierta. Entonces, yo la acomodo desde el principio. Acomodo para que esto pase abierto. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que la costura quede abierta por dentro a la hora de que yo le dé la vuelta. ¿Por qué? Porque esta costura me va a servir a mí de relleno interno. Y ya, una vez que él pasa, si al principio les cuesta un poquito, tienen que irlo acomodando de manera que pase perfectamente. Claro, en telas sedosas, ¿sí? Como el satín o satén, le dicen en algunos países, el raso, telas que sean sedosas, esto va a pasar mucho más fácil, va a deslizar muchísimo más fácil. Y bueno, con mucha paciencia, con mucha paciencita, porque esto es de paciencia. De irlos sobando, acariciando, hasta que ya él empiece a deslizar sin ningún problema. Como le digo, en estas telas, es un poquito más complicado porque no son sedosas, pero ya ahí empezó a pasar. Entonces, hay que mantener la costura abierta, ¿sí? La costura abierta para que él vaya deslizando por dentro sin problema. Ahora, ya si se trata de un tirante, pues obviamente que la tira es mucho más larga. Y tienen que hacerlo con mucho más cuidado para que no se reviente el hilo por dentro. Y yo lo pueda golpear. Ya una vez que pasa aquí, ya no hay ningún problema. Bueno, fíjense. Así es como me queda. Ahora, si yo, dependiendo también de lo que yo vaya a hacer, la puedo dejar así o la puedo planchar. Aquí, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que la costura también quede en el centro, porque en el momento de planchar, si es que la quiero planchar, la costura va a quedar exactamente en el centro. Entonces, si yo voy a hacer una presilla, ¿cómo la hago? De esta forma. ¿Correcto? ¿Por qué tiene que ser al cergo? Porque si no, esto no me va a dar la vuelta. No me va a quedar así, me va a quedar arrugado. Entonces, el truco es que esto quede cortado al cergo, para que esto me dé la vuelta perfectamente. Voy a plancharla para mostrarla cómo queda planchada. Bueno, aquí está mi tira. Y ya, aquí si es para presillas, aquí yo voy a colocar la medida, ¿sí? De cuántos centímetros quiero cada presilla. Entonces, ya ahí yo mido. Vamos a suponer que mi presilla es de 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, por aquí cortamos. Y, obviamente, pues vamos a cortar todas las tiras de esa misma medida, para que me queden exactamente iguales. Ya a la hora de aplicarlas, donde yo las vaya a aplicar. Ahora, un dato importante también aquí, chicos. Yo lo cosí con hilo negro, por efecto de la cámara, para que se vea lo que yo estoy haciendo. Pero, obviamente, que esto se hace con hilo del mismo color, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí me queda una presilla pequeñita, ya lista, para colocarla sobre la prenda, sobre la blusa, en el puño, en fin. También para licra se usa la misma técnica. Y en licra, pues pasa muy, muy fácil, porque la licra resbala suave dentro del tubo que acabamos de hacer. Entonces, estos detallitos son bien importantes. ¿Ok? Con un poquito de paciencia y con mucha práctica. También es muy importante que en el momento de que nosotros cortemos estas tiras al sedgo, me queden bien parejitas, porque yo me voy a guiar por acá también. Deben quedar muy bien cortadas. Bueno, otro detalle importante aquí, es, como les digo, tiene que ser al sedgo. Y para las personas que, de repente, no sepan cómo cortar un sesgo, aquí abajo les voy a dejar un link, donde explico cómo se cortan y cómo se unen. Otro detalle importante, nunca me deben quedar empates, porque eso se va a ver feísimo y me va a costar mucho más voltearlas también. Entonces, es lo posible sacar una tira completa. ¿Correcto? Ese es el truco. Otro detalle importante a la hora de colocarlas en mi blusa o en mi puño, es que el lado de la costura me debe quedar hacia arriba. Suponiendo que este es el derecho de la tela, yo debo colocar la presilla con la costura o con el revés de la presilla hacia arriba. Por ejemplo, yo voy a pegar esta tira, la piso, claro. Antes tengo que haber marcado las distancias para que todo me quede bien. Piso, aquí levantamos el prensatela y vamos a darle la vuelta para acá. Igual, que me quede también con la costura hacia arriba. Vamos a ver si lo puedo hacer de otra manera que se vea bien. Aquí, pegadita de la primera patica tiene que ir la segunda. ¿Correcto? Ahí ya bajamos el prensatela y terminamos de coser. Pueden ayudarse con un alfiler para que no se ruede. Bueno, algo así. Entonces ya cuando yo le doy la vuelta a esto, así es como me van a quedar. Así es como queda. Y bueno, esto tiene múltiples aplicaciones. También les voy a dejar por aquí algunas fotos de las posibles aplicaciones que pueda tener esto, tanto en tiras como en presillas, para que ustedes puedan ver y lo puedan aplicar y puedan también hacer sus propias creaciones con este truquito que es muy bueno para eso. También en ropa infantil se usa mucho para... en las blusas, en la parte de la espalda, en fin. Ya les voy a dejar varias fotos para que puedan ver la aplicación que tiene esto ya en una prenda. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase de los espaguetis de hoy. ¿Ok? Que los pongan en práctica porque como les expliqué en el video, es cuestión de práctica, de tener paciencia, de hacer las cosas con calma, con cuidado y haciendo las cosas como se les indica. Así no van a tener ningún problema. ¿Ok? Entonces no olviden chicos que nos vemos. De todas maneras, la próxima semana viene otra clase y luego viene la reunión por Zoom. No olviden, martes 28 de diciembre, 2 de la tarde, hora de Venezuela. Entonces nos vemos el próximo jueves. Chicos, se les quiere mucho. Un abrazo grande, muchas bendiciones y que pasen muy felices navidades. Gracias.